hola señoritas y señoritos bienvenidos vamos a ver cómo añadir el inicio avanzado al menú contextual de windows 10 vamos a esta web desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo clic ahí para descargar lo instaláis no tiene virus ni publicidad y por supuesto es gratis en el buscador escribir options escogéis la última de la lista la que pone esta opción ya sólo queda marcar la casilla muy fácil verdad vamos a comprobar que ya lo tenemos pues creo que soy el único que lo enseña en youtube así que dame un like y si tienes alguna duda pregunta un saludo y chao